Música Me he sorprendido la rojendupecha, pero una lástima loicó a la comunidad, pero esta gente no es de paso huende. Estamos llegando ya a la casa donde se registró el hecho, tras un camino que seguimos por bastantes kilómetros, acá se encuentra la vivienda en un lugar totalmente aislado, es un bosque lo que rodea la casa en cuestión, y en la parte trasera se había registrado este macabro asesinato. Posterior al regresar, ya encontró a uno de los sujetos ya tendidos en el suelo sin aparente signo de vida, y con múltiples heridas, aparentemente de arma blanca, cuchillo. En donde uno de los sujetos le manifestó que acabó con la vida de su amigo, ¿verdad? Y que si no lo ayudaba para enterrarlo, también le haría lo mismo. Razón por la cual el dueño de la casa con mucho temor accedió. Tras asesinar a su víctima, el autor del hecho obligó al dueño de la casa a arrastrar el cuerpo por varios metros hasta llegar hasta donde era una letrina. Hasta aquí lo acabaron un poco más, enterraron el cuerpo, y de ahí el autor tranquilamente se fugó hasta unos cuantos kilómetros de este lugar, donde finalmente fue detenido por la policía. Un pequeño, una pequeña fosa, que anteriormente se utilizaba como letrina, en donde arrojaron el cuerpo sin vida de la víctima en ese lugar y taparon con tierra. Posterior, según sigue refiriendo el dueño de casa, este sujeto se retiró del lugar, y circunstancia aprovechada también por el dueño de casa para acercarse a la comisaría de este lugar para manifestar lo sucedido. Con los vecinos que tiene luego el señor un antecedente, y seguramente que se esconde por acá. Una lástima, ¿verdad? Porque me imagino que ustedes le dejan con temor lo que pasa acá. Ah, sí, es una lástima. Yo como Paso Güembé me siento muy indignado por culpa de otra gente, porque Paso Güembé se conoce como gente trabajadora, humilde, y creo que no hay gente mala en Paso Güembé. El detenido César Damián Rivas ya era buscado por la justicia por un hecho de homicidio ocurrido en San Pedro del Paraná, donde fue víctima un adulto mayor, quien murió tras ser asaltado. En estos momentos, este hombre se encuentra ya a disposición de la justicia. Le contamos acerca de esta popular...